Llegué a Madrid en plena infancia, me trajeron mis padres, pero todavía tengo mucha relación con Bilbao, voy con mucha frecuencia. Luego ya a partir del 65, pues ya hay muchos gimnasios en Barcelona, en Madrid, el Heracles, el Palace Atenea, el Vallecas, etc. Hasta una vez llegué a conocer al célebre José Amedo, entrenando en Bilbao, en un gimnasio que se llamaba Arlicate, que tenía como característica curiosa, casi no debería contarlo, porque es una guerrería. El sumidero de la ducha servía para todo. Y te quedabas perplejo, pero a ellos les daba igual. Y allí entrenaba José Amedo, junto con uno que se llama después Vicente Antuñano, que tiene un gimnasio en la calle Autonomía, que era lanzador de jabalina, y entonces puede que el culturista, más fornido, más musculoso. Amedo estaba muy bien, tenía un gran físico, pero más en el plan de modelo, de bonito. Pero para la época bien. Cuando apareció Paco del Hierro, no nos lo creíamos. Dijeron que tenía 17 años, y todos pensamos, bueno, pues uno más que viene a competir, joven, que estará fuertecillo, pero... Vamos a verle, pero... Paco del Hierro, sale Paco del Hierro, a ver... Caramba, esto es impresionante. ¿De verdad que tiene 17 años? Nos preguntábamos, ¿por qué? Es un músculo de veintitantos, y muy hecho. Terminó, ganó, y volvimos a preguntarnos, ha sido una estrella fugaz. Ya no vuelve a aparecer. Casi como una cosa legendaria, que te cuentan que ni siquiera lo has visto, o que te has equivocado. Reaparece inmediatamente después, y vuelve a ganar. Pasan dos años, y cada vez está más fuerte. Se lleva el Mr. Europa Junior, y ahí refrenda, que nadie creía. Todos pensaban, dice este, se va a quemar dentro de España. Y cuando llegue, si es que llega, será uno más. Y entonces, ganar el Europa Junior tenía muchísimo mérito. Porque ten en cuenta que era un absoluto desconocido. Y dicen, ¿quién es? Un turista. Algo parecido a cuando el atleta español, de medio fondo, Tomás Barris, llegó al Shinki. Dicen, ¿quién es Tomás Barris? Un turista que ha venido aquí. Y resulta que le sorprende, y queda entre los tres primeros. Pues esto sucedió con Paco del Hierro, pero este no quedó entre los tres primeros. Ganó. Y luego, claro, la muerte nos lo llevó en el momento en que tenía 10 años por delante de carrera muy exitosa. ¿A dónde habría llegado? Pues, desde luego, a competir en Olimpia. Y yo pienso que hacer un podio en el Olimpia, creo yo. Atletas anteriores, tú conoces a Juan Ferrero. Juan Ferrero, dos veces Mr. Universo, dos veces Mr. Europa. A este que he dicho, Antonio Gallardo, que quedó segundo en la Europa. Creo recordar, sería 1961. Y luego, a uno que apenas conocen nadie, que se llamaba Sebastián Sastre, que fue Mr. Rodesia. ¿Cuándo era Rodesia? Todavía. No Zimbabue. Esos son los primeros, los que rompen. Y José Donato, claro, que se presenta en el universo en 1960. Fue sorprendente lo de Paco del Hierro y, además, sorprendente también por las facultades que él poseía. Esa proporción, apenas tenía fallos Paco del Hierro.